Un operativo en el Aeropuerto Internacional de Virubiru, a través de nuestro trabajo de canes, ha permitido secuestrar tres láminas conteniendo clorhidrato de cocaína en una valija, que pretendía ser trasladada en un vuelo internacional, en un vuelo comercial, con destino a la ciudad de Sao Paulo, el Aeropuerto de Guarulhos, en la República Federativa de Brasil. Nuestro can de nombre Jaquira ha podido percatarse de la presencia de estas sustancias controladas, procediéndose a la apertura del equipaje correspondiente en presencia del pasajero y encontrando las tres láminas camufladas en la estructura de la maleta, dando positivo, lógicamente, en la prueba de campo. La persona prendida es el señor Ekrem Sayim, de nacionalidad turca. El producto tendría una valoración aproximada de 4.800 dólares.